Por su parte, ahora vamos con otra noticia que nos llega desde Rusia, hablando de seguridad, ¿verdad? El Ministerio de Salud de ese país ha anunciado que puso en circulación el primer lote de su vacuna bautizada como Sputnik V después de haber completado las pruebas de calidad requeridas por los laboratorios del Servicio Federal de Vigilancia ahí en el sector de salud. La vacuna rusa comenzará, dijeron, a ser administrada esta semana a los primeros voluntarios de un total de 40.000 en el marco de la tercera fase de ensayos clínicos tras su registro. Que esto es parte de lo que se hablaba respecto a que promociona esto sin haber desarrollado la fase 3. Si la va a empezar a desarrollar ahora es cuando es la muestra más masiva. Por eso AstraZeneca y Oxford llaman a la calma que cuando se hace una prueba muy masiva y una persona se ve afectada, claro, llama la atención e interrumpe porque son personas serias, están jugando con la salud de las personas. Claro, dicen que puede ser perfectamente algo casual, pero tienen que confirmar o descartar cualquier cosa. Y es por eso que se suspenden todas las pruebas que recordemos se estaban realizando en Reino Unido, Estados Unidos, en Brasil, en Sudáfrica, en varios países para tener todo tipo de pacientes que estén siendo sometidos a esta vacuna. Y ellos dicen que en el fondo esto puede retrasar un poco el proceso, pero que debieran seguir adelante. Muchos creen que aquí hay un tema político de fondo de parte de Rusia, de China. Es una carrera, lo hemos hablado, Mariana, en otras oportunidades, una especie de guerra fría sanitaria de quien encuentra primero esta vacuna. Y por lo mismo AstraZeneca con otros laboratorios de los más importantes a nivel mundial firmaron justamente en estos días un acuerdo para comprometerse a no sacar una vacuna antes de que hayan terminado, pero completamente todas las fases clínicas de ensayo. Exactamente. Bueno, dentro de todo este listado de países también estaba Argentina. Por eso para nosotros era muy, muy relevante lo que se estaba desarrollando aquí con esta vacuna, una paralización que incluso se había exteriorizado con la intención de distribuir cientos de millones de dosis para este año y al menos 2.000 millones a mediados del 2021. Claro. Por lo tanto, por eso había tanta expectación. Argentina, que recordemos, tenía este acuerdo con México para producir en esos países a toda América Latina, excepto Brasil, que tienen ahí ellos vía directa con los distintos laboratorios, obviamente por la cantidad también de población que tiene. Bueno, hablando de Argentina, la verdad es que en las últimas horas registró un nuevo récord de contagios diarios. Lo reportó el Ministerio de Salud de ese país. Más de 12.000 nuevos contagios en un solo día. De esta manera, el país ya superó el medio millón de enfermos en esta pandemia. En el caso de los decesos, se produjeron 278 nuevas muertes, elevando a más de 10.400 la cifra total. El foco principal de estos casos continúa siendo el área metropolitana de Buenos Aires, le sigue la provincia de Santa Fe y después de Mendoza. Y seguimos en ese país porque cientos de policías en retiro y en actividad salieron a protestar en Buenos Aires, acompañados por sus familiares y efectivos de fuerzas federales y de gendarmería. En la masiva manifestación pidieron mejorar sus condiciones salariales, también mejor equipamiento, entrenamiento, en fin, denunciaron que para ellos, por ejemplo, la pandemia también ha sido un gran inconveniente debido a que hay muchos uniformados que se han contagiado. Bueno, el presidente Donald Trump generó mucha polémica durante esta conferencia de prensa en los jardines de la Casa Blanca porque le pidió a este periodista, que le estaba formulando una pregunta, que se quitara la mascarilla. El reportero de la agencia Reuters, Jeff Mason, se negó a hacerlo, lo que le molestó al mandatario, que le manifestó que no le podía entender la pregunta porque estaba con la mascarilla. Ante esta situación, el periodista le ofrece hablar más alto, hasta que Trump lo escuchó y le respondió muy brevemente. Rápidamente le dio el paso a este otro reportero que antes de formular su pregunta, si ustedes se fijaron, se quitó rápidamente la mascarilla, lo cual fue celebrado por Trump porque ahora sí podía escuchar claramente. Bueno, más allá de este impas, la noticia del presidente estuvo centrada en el acto de campaña que realizó ayer en Palm Beach, en el estado de Florida. Allí anunció diversos proyectos relativos a la conservación medioambiental, como la preservación de los pantanos de Everglades en Miami, también que extendería la prohibición de perforar para buscar petróleo en alta mar en Florida, y la extendió a Georgia y Carolina del Sur. De hecho, se rió de sí mismo, dijo, Trump es ahora un gran medioambientalista. Bueno, Florida es un swing state, esto es estado bisagra, péndulo, es el estado que más votos electorales aporta y hay mucha, mucha atención por el voto hispano, porque superaría por primera vez al afroamericano. Por eso aquí está la campaña muy, muy encendida, sobre todo los swing states. Sí, dicen que Florida está bien dividido, en el voto latino, la votación para Donald Trump y Joe Biden. Exactamente. Y hablando de otra temática que involucra a ese país, el jefe de la policía de la ciudad de Rochester, Laron Singletary, presentó su renuncia tras días de protestas en las calles y acusaciones de haber ocultado durante meses la muerte de un hombre afroamericano a manos de la policía. Se refiere al caso de Daniel Prude, de 41 años, que fue inmovilizado en el suelo por siete policías que le cubrieron la cabeza con una capucha. Los hechos se produjeron el pasado 23 de marzo, pero un video obtenido por la familia sobre el momento en que se reduce a Prude fue hecho público recién la semana pasada. Habló la alcaldesa Rochester, se mostró muy sorprendida por esta emisión, ya que, a su juicio, este jefe de policía hacía un gran, gran trabajo, además es afroamericano, y aseguró que en ningún momento trató de encubrir la muerte de Prude. Hay incendios y incendios, siempre son dramáticos, pero realmente esto es muy complicado.